Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si quiere ver tus dientes brillantes usa estos 5 remedios caseros para blanquear los dientes. Además, blanquear los dientes es una cuestión principalmente estética, pues el color de los dientes no tiene que estar precisamente ligado a la salud de los mismos, aunque en algunos casos si está relacionado con enfermedades que deterioran la salud de la boca. El blanqueamiento dental consiste en un procedimiento mediante el que se aplican determinados productos químicos que actúan sobre el esmalte dental eliminando las manchas y reactivando su blanco original, pero no funciona de la misma forma en todos los pacientes ni produce los mismos resultados. Te citamos algunos de los remedios caseros más conocidos y utilizados para blanquear dientes esperando que te puedan ayudar, aunque indicar que la mejor opción para ello es consultar con un odontólogo. También no se recomienda abusar de estos remedios, dado que un exceso en algunos, como por ejemplo el bicarbonato o el limón, pueden llegar a producir un efecto contrario a los dientes si se aplica en exceso y muy a menudo. 1. Cáscara de plátano. Es un remedio muy usado para este tipo de problema. Después de cepillarse los dientes hay que frotarlos con la cáscara de un plátano. Esta cáscara contiene ácido cítrico y ácido salicídico los cuales ayudarán a blanquear los dientes de una forma natural. Hay que frotar la cáscara sobre los dientes durante 3 minutos y cada día después de lavarse los dientes hasta lograr ver los resultados. 2. Fresas. Frotarse los dientes con la pulpa de una fresa también puede ayudar a blanquear los dientes. Dado que como la cáscara de plátano, contiene ácido salicídico el cual ayuda a combatir el sarro y no daña el esmalte, descubre propiedades de la fresa para la salud. 3. Bicarbonato de sodio. Es un remedio muy popular y antiguo para blanquear dientes amarillos. Se puede usar de varias formas, una mezclándolo con tu pasta de dientes y te cepillas como normalmente. Otra manera es mezclar dos cucharas del bicarbonato de sodio en un vaso de agua y usarlo como un enjuague bucal. Indicar que el bicarbonato de sodio puede llegar a dañar el esmalte. Así que no se recomienda usarlo más de dos veces al día ni usarlo por tiempo prolongado superiores a las 3 o 4 semanas. 4. Hojas de salvia. Las hojas de salvia puede ayudar a blanquear los dientes y a fortalecerlos. Para ello tenemos que lavarnos los dientes dos o tres veces por semana frotando hojas frescas de esta planta por nuestras encías y dientes. 5. Sal y limón. Mezcla una cucharada de sal con zumo de limón y remueve. Con esta pasta agria creada, cepíllate los dientes en las zonas que tengas amarillentas. Realízalo tres veces por semana, ello ayudará a mitigar o hacer desaparecer ese amarillentamiento que se tenga en los dientes. Conoce y descubre propiedades del limón para la salud, recomendaciones y consejos en el blanqueamiento dental, consultar con el especialista hablando abiertamente sobre las posibilidades y expectativas en el tratamiento, evitar alimentos y bebidas colorantes lo máximo posible o eliminarlas por completo mientras dure el tratamiento. Comer alimentos crudos regularmente como la zanahoria, contribuye a reforzar las encías mejorando la salud de los dientes y elimina residuos de manera natural. Utilizar cepillo eléctrico además del manual ofrecerá una limpieza más completa reduciendo la acumulación de residuos que causan la coloración. Usar también el hilo dental para una correcta higiene y limpieza. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.